Cuéntamelo todo. Buenas. Vengo por la valla. ¿Qué ha pasado? Lo quiero para hoy. Bueno, se acerca un huracán. A trabajar. ¿Va todo bien? Siempre he soñado con tener una gran familia algún día. ¿Mejor? ¿Qué sucede? Me he hecho daño. ¿En serio? ¿Dónde le asignaron? Primer batallón, camblejón. ¿Qué pasó, capullo? Ahí está. No, 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 no. ¿Qué quieres, Renacuado? La camioneta no arranca. Tengo que hablar con mi mujer. ¿Diga? Estoy atrapado en el burro. No puedo irme. Entonces volviste a entrar. Yo sé que has estado teniendo problemas en casa. Y sé otra cosa de ti. ¿En qué? Que quieres follarte a mi mujer. ¿Qué? Yo no... ¿Os interrumpo? Podríamos charlar un rato. Veinte mil dólares. ¿Por qué me lo enseñas? Es lo que voy a pagarte por matar a mi mujer. Te lo estás inventando. Yo no he estado con nadie más joven. Ni he tenido la oportunidad. Con su marido en la habitación de al lado pensando que la matarías. Buscaba una manera de sobrevivir. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Pero qué tenemos aquí? Me ha pedido que te mate. Gracias por decírmelo. Yo me encargo de esto. Está loca. ¡No! ¡Whorter! ¡Prepáraos bien! Las cosas se van a poner feas. ¡Me descuido! ¡Whorter no! ¡Agárgate! Creo que te has equivocado de casa. ¡Bebe!